El comisionado nacional de la Policía Federal, Manilich Castilla Carabioto, afirmó que recuperó el orden y la paz en el puente fronterizo entre México y Guatemala, luego de que cientos de migrantes hondureños ingresaran a la fuerza a territorio mexicano en la frontera de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Refirió que se logró organizar a los migrantes procedentes de Honduras y en los términos que indicó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para permitir una migración ordenada, pacífica y legal. El funcionario explicó que tras establecer comunicación con los migrantes, se acordó que el personal migratorio tomara el control del ingreso. Niños, mujeres y personas de la tercera edad fueron trasladados para ser atendidos en términos médicos con el fin de valorar su estado de salud. Ante esa situación en la frontera sur del país, el comisionado Castilla Carabioto afirmó que hay suficientes elementos de la Policía Federal para contener este tipo de circunstancias y seguir garantizando que la migración sea legal y ordenada. Notimex.